Buen día, mi nombre es Paola Lisset Cruz Garay. Soy arquitecta estudiante del cuarto semestre de la maestría en restauración de sitios y monumentos de la Universidad de Guanajuato. A continuación les voy a hablar sobre la arquitectura vernácula tradicional y popular de tierra en Tequisquiapan, Dolores, Hidalgo, Guanajuato. La localidad de Tequisquiapan es un lugar donde siguen existiendo casos de arquitectura vernácula tradicional y popular que han implementado la tierra cruda en diferentes formas, como estructura principal, como mortero o mezcla para unión de otros materiales o recubrimiento de muros de piedra, de varas y de carriz. Los objetivos generales de esta presentación van del poder conocer de forma breve los antecedentes del origen y contexto actual de la localidad de Tequisquiapan, identificar las características de la arquitectura vernácula tradicional y popular construida en y con el uso de tierra en la zona, compartir dichas características y generar algunas primeras reflexiones en torno a los elementos de esta arquitectura y la importancia de su documentación y conservación. La localidad de Tequisquiapan, Dolores, Hidalgo, se localiza en los límites de los municipios de Dolores y San Miguel de Allende, Guanajuato. Fue nombrada así por la producción de Tequisquita en el lugar. Su origen va de su relación con el río Laja, sus primeros asentamientos durante el siglo XVIII, la construcción de su ex hacienda en 1875 y el comienzo del paso del ferrocarril por esta zona, con la línea México-Laredo inaugurada en 1888, la cual pertenecía a la empresa del Ferrocarril Nacional Mexicano. La localidad sufrió grandes transformaciones durante el movimiento de la Revolución Mexicana y la época de los Cristeros, también con la formalización del ejido, así como con el retiro del paso del ferrocarril por la zona a finales de los años 60 y la construcción del puente colgante que cruza el cauce del río Laja y que sigue permitiendo una mejor comunicación durante el tiempo de lluvias en el lugar. Tequisquiapan en la actualidad es la tercera localidad del municipio de Dolores, Hidalgo, con mayor cantidad de población, con 1,407 habitantes. Su contexto natural se ha transformado considerablemente, de ser un lugar con vegetación, acequias y ojos de agua abundantes, a ser un sitio seco con un río que es contaminado por nuevos desarrollos, empresas cercanas y por su misma población. La forma de vida de sus habitantes va de una vida dedicada a la agricultura, con la siembra, cosecha de maíz, calabaza, frijol y alfalfa, manteniendo tradiciones y costumbres en cuanto a fiestas religiosas, la forma de organización a partir de las asambleas comunitarias y ejidales y el trabajo en faenas, mezcladas con las transformaciones innegables de la vida cotidiana, con las nuevas formas de recreación y de ganarse la vida en la comunidad y fuera de esta. El conocimiento con respecto a la arquitectura de tierra vernácula tradicional y popular del lugar es de las y los habitantes de esta comodidad y se ha podido documentar gracias a entrevistas realizadas desde el año 2018. También ha sido muy importante la observación de la arquitectura de Tequisquiapan, así como casos de arquitectura construida en tierra, en otras localidades de Dolores Hidalgo y San Miguel Leyende, Guanajuato, y la consulta de bibliografía sobre arquitectura vernácula en zonas cercanas y de manera general en México. Una de las formas de construir que hubo en la zona fueron las viviendas de piedra, madera y tule. De acuerdo a descripciones hechas por la señora Guadalupe Cruz Flores y el señor Joel Velasco, ambos con 73 años de edad y habitantes de esta comunidad, los jacales o cuartos podían funcionar como espacios para dormir y cocinar, o solo como espacios para dormir o solo cocinas. Estas casas eran construidas con horcones de madera de 3 metros de altura que se colocaban enterrados en el suelo, alineados con un caballete o morillo de madera con una sección circular para formar un techo a dos aguas, con varas de refuerzo diagonales y horizontales. Las varas se amarraban con sauce, como le dicen en la comunidad, que era una especie de mecate que se hacía con el sauce. Antes de colocar las varas diagonales y horizontales, se construían los muros de piedra asentada con mezcla de tierra, de uno a un metro y medio de altura, y sobre esto se apoyaban las vigas y varas diagonales y horizontales de la estructura de la cubierta. El recubrimiento de la cubierta se podía hacer de tule, zacate o pasto. El tule se usaba porque abundaba en la zona, este se tejía y amarraba de abajo hacia arriba de la cubierta. En la parte alta de esta, se dejaba un lado más arriba del otro para cubrir el final y que el agua no pudiera filtrarse. Podía hacerse un techo en una semana teniendo ya el material, pues lo más tardado era hacer el muro de piedra. Las puertas se hacían con madera. El tímpano o muro piñón, que es como un triángulo que quedaba en los lados donde iban los horcones de la estructura de madera, se rellenaba con ramas y tule para cubrir esa parte. Los pisos interiores eran de tierra. Las viviendas de piedra y tule siguieron abundando durante la existencia de la hacienda y de la estación de ferrocarril en Tequischiapan y desaparecieron poco a poco conforme a las nuevas tecnologías de construir primero con adobe y los materiales de finales del siglo XIX y XX, como el acero, la lámina, el tabique rojo recocido y el cemento. El adobe llegó a la comunidad como una tecnología constructiva, probablemente a partir de la construcción de la hacienda en el sitio, lo que puede haber representado para los habitantes que este fuera un sistema constructivo que significara mayor jerarquía para quien podía construir con él. Entre las edificaciones que se encuentran construidas en adobe en la localidad están los vestigios de la casa, las trojes, el templo, algunas bardas y otras viviendas de la ex hacienda. Cinco casas del conjunto de la ex estación de ferrocarril que pasaba por la localidad, la capilla de velación de los danzantes, que fue construida con adobe, así como diversas viviendas vernáculas y populares. Cada una de estas edificaciones muestra en generalidades y algunas variaciones de su forma de construcción con adobe. La población mayor de la localidad aún conserva los conocimientos sobre cómo hacer adobes y construir con ellos. Los adobes se hacían en las épocas de secas. Hubo un tiempo en que se producían los adobes también como parte de un negocio local hace unos 50 o 30 años. La tierra para hacer los adobes era extraída del mismo terreno donde se iban a construir o de la zona más cercana al río Laja, siendo identificados estos lugares como los hoyos. La tierra se aflojaba y se dejaba en los hoyos. La mezcla para los adobes se preparaba con la tierra previamente dormida, esto es, remojar la tierra con agua al menos un día antes de hacer los adobes. Se agregaba estiércol de burro y en algunas ocasiones pasto seco como fibra para estabilizar. Los hijos e hijas ayudaban en el acarreo de agua de pozos cercanos y en el batido de la mezcla con los pies. Una vez teniendo la mezcla de tierra en un estado plástico adecuado, se hacían los adobes utilizando un molde de madera cuyas dimensiones variaron con el paso del tiempo, siendo más grandes los adobes de construcciones más antiguas y de menor dimensión los de construcciones más recientes. El molde tenía que humedecerse y limpiarse cada vez que se iba a hacer un nuevo adobe. Los adobes se desmoldaban en el suelo y se dejaban secar de manera horizontal. A los tres días podían levantarse y ponerse de canto para que continuaran con su secado y posteriormente almacenarse en algún lugar donde no se humedecieran hasta que llegara el momento en que se utilizaran para construir. Los espacios construidos con adobe en cada solar eran cuartos que se comunicaban a partir del espacio exterior generado en torno a estas edificaciones. Las construcciones de adobe podían ser cuartos, cocinas, bodegas o en algunas ocasiones corrales. La cimentación y sobrecimiento de las edificaciones de adobe se hacía con piedra. En algunos casos se observa el adobe desplantado directamente del suelo. El sobrecimiento podía ser de 20 centímetros hasta 80 centímetros de altura. Se podía usar una mezcla de tierra para pegar las piedras o un mortero de cal. Los muros de adobe se pegaban con mezcla de tierra igual a la mezcla con la que se hicieron estos y tenía que contrapearse de manera adecuada para asegurar la estabilidad de la estructura de carga. Algunas veces podían colocarse rajuelas de piedra en las juntas de los muros. Los cerramientos y vinteles de puertas y ventanas se hacían con madera. En la ex hacienda y viviendas del conjunto de la ex estación de ferrocarril se usaron también cerramientos de rieles metálicos o con tabique recocido con los que se podían hacer arcos escasanos o marcos rectangulares muy de acuerdo a la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Queda aún en duda si se hicieron techos a base de morillos de madera, carrizo, una capa de mezcla de tierra y después una capa de mortero de cal o en algunos casos cemento y recubrimiento con teja, como ocurrió en zonas muy cercanas de localidades rurales de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, Guanajuato. Si estos se hicieron así, podían haberse protegido con chapopote como impermeabilizante. Las edificaciones identificadas actualmente en la zona cuentan con cubiertas de lámina. En el caso de las cubiertas de las viviendas del conjunto de la ex estación de ferrocarril de Tequisquiapan, estas fueron hechas con miguería, tablas de madera, lámina canalada curva, un relleno de material aligerante como tierra, cal y grava, loseta de barro y un entortado de arena. Las puertas y ventanas eran hechas de madera del lugar y también en algunas ocasiones a partir del reciclado de durmientes que se desechaban como parte de las reparaciones de las vías del ferrocarril. Podían hacerse recubrimientos de mezcla de tierra igual a los de los adobes de las cajas populares. También se llegaron a utilizar los repellos y aplanados de mortero de cal, arena, así como pinturas de cal con colores a partir de pigmentos rojos, amarillo, azul y sus variantes. Don Joel Velasco y la señora Guadalupe Cruz Flores comparten de manera muy concreta que la razón por la que ellos creen que se dejaron de construir las viviendas vernáculas y las casas de adobe en Tequisquiapan fue porque la gente tuvo dinero para hacer sus casas con otros materiales, relacionando ese tener dinero, incluso con el que hasta las mujeres comenzaron a trabajar y continúan haciéndolo en la actualidad. Cuenta Don Joel Velasco, que nació en 1947, que hubo un tiempo en que no tenían para comer ni había trabajo en la localidad, por lo que tuvieron que salir a buscar qué poder hacer en otras partes. Por otra parte, es necesario pensar que el adobe como sistema constructivo no fue del todo apropiado por parte de la población del lugar al hacerse en una época de introducción de materiales industriales y en una transición casi directa a la construcción de viviendas vernáculas de piedra y tule a viviendas de nuevos materiales más modernos y simbólicamente más resistentes. Es indudable que existe cierto dejo de las formas de construir tradicionales, sobre todo en las formas de aprovechar y optimizar los recursos materiales que se tienen a la mano antes naturales y ahora industriales. Es valioso poder identificar, además del construir con adobe, que hubo otras maneras de construir con tierra que resolvieron la necesidad que en la localidad tenían para resguardarse y habitar. Es muy probable que no se pueda volver atrás y construir enteramente de estas formas, pero es muy importante documentar estos saberes y pensar en su aplicación en una época contemporánea para el construir una nueva arquitectura y conservar la que ya poseen estas comunidades. Será necesario pensar entonces, ¿cómo puede lograrse todo esto? Se agradece de manera muy especial a todas las colaboraciones, entrevistas y conocimiento que se ha compartido por parte de algunos de los habitantes de la comunidad. Esta presentación ha sido posible gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.